Yo quiero hacer un reconocimiento público acá al comisario, que él vino desde el primer momento cuando le transmitimos esta idea de que Rodito contara con una presencia policial, un comando, una dependencia, lo que sea, pero sí necesitamos que la policía esté presente en el sector sur de la ciudad, que más crece. Así que fue llevando el crecimiento nomás del arreglo de lo que fuimos haciendo, tanto Pablo Berardo como la persona que me acompaña a mi derecha. Así que hoy nos encontramos ya en una etapa finalizada desde el punto de vista de infraestructura y más de lo que le correspondía al municipio, donde acá hubo una inversión 100% del Estado municipal y ahora sí ya le toca a la gente de la policía de la provincia determinar el día, seguramente algunas sugerencias y algunas cosas más que tenemos que llevar adelante para así ya inaugurar este destacamento policial que también nos va a venir a todo y que va a hacer de que los vecinos se sientan más protegidos. Yo les decía a ustedes cuando fue pasando todo este proceso desde que empezamos, que seguramente, claro que sí, hoy nos parecería más la ex-sede del centro vecinal de San Miguel, porque realmente ha quedado reformada en forma total y después se ha hecho una ampliación también. Pero bueno, va a estar bueno porque en realidad le va a servir a la gente y bueno, con eso yo quiero también agradecer al gobierno de Córdoba y en el nombre del comisario que realmente él nos ha ayudado mucho en todo este tiempo. Debido a que Arroyito ha venido creciendo muchísimo, yo primeramente tengo que saludarlo y agradecerle el grado de compromiso que tiene el intendente acá de la ciudad de Arroyito, muy preocupado. Este nuevo edificio, ¿qué le va a traer? Le va a brindar mucho mayor seguridad a la gente debido a que se ha expandido mucho hacia el sur, nosotros vamos a descentralizar la comisaría, vamos a reforzar con efectivos y mi presencia aquí es el hecho de que estamos tratando de llegar a la inauguración lo más pronto posible, para que antes del fin de año, ojalá sea así, esté en funcionamiento y esto es un beneficio tanto para la ciudad como para el mismo vecino. Cuando usted hablaba de esta nueva apertura, también pensando en sumar otros efectivos policiales al staff que ya trabaja. Sí, 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 estamos tratando de ver la posibilidad de sumar nuevos efectivos aquí a la comisaría y tanto a esta dependencia policial que pronto a inaugurar. ¿Con qué ojos ve el Ministerio de Seguridad Provincial la apertura de este punto donde estamos aquí ubicados? Siempre es positivo, porque acá no hay tintes políticos, el mismísimo gobernador en sus declaraciones dice que siempre la inseguridad va acompañada por la situación social. En estos casos y más precisamente en el Intendente, la preocupación al ver que está agrandando cada vez más su ciudad, la política, en este caso la policía, tenemos directivas de hacernos presente y ver la posibilidad de brindarle la mayor seguridad acá a Sollito. Gracias. 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 Gracias.